¿Qué pasó en esos dos años de intervención? Yo no estaba aquí de gobernador. ¿Dónde están los resultados? ¿Qué fue lo que se hizo? Es extraño que la superintendencia tampoco hable de eso. Pareciera como que dos años donde hubiera ido como la luz o alguna cosa. El hospital no está recuperado 100% y ya les voy a explicar con cifras aquí para que tengamos la claridad absoluta. El hospital con un solo estornudo que salga allí del tribunal y les condena un solo proceso, el hospital inmediatamente queda bloqueado. Y nada, es para que ustedes tengan la claridad y lo explico de esa manera porque esto no es Alicia el país de las maravillas, no lo es. 50 mil millones de oxígeno artificial, que eso no los produjo el hospital ni nada de esas cosas. Si no, simplemente se lo inyectaron para que el hospital tratara de avanzar, de sobrevivir y recorrer un camino. Por supuesto que hay que reconocerle al gobierno nacional ese favor y ese esfuerzo porque son cerca de 50 mil millones, que no es fácil que alguien pueda inyectárselos a los recursos del hospital en este caso. No olvidemos que el hospital tiene hoy una cartera superior a los 140 mil millones. Esa cartera no la podemos aceptar y ahí es un debate de mi parte, que entonces quienes saben un poquito de contaduría, entonces los contadores son muy chistosos porque dicen arreglemos la cartera, entonces castiguemos la cartera. ¿Qué es castigar la cartera? Pues dejar que los privados no paguen, háganme el favor. 140 mil, si ustedes hacen cuentas y le pagaran al hospital los 140 mil que le deben su gran porcentaje el sector privado, el hospital se recuperaría fiscalmente, haríamos las inversiones que se requieren y yo me atrevería a decir que no se necesitaría ni siquiera vender el limonado. Ahí está la plata de Federico Lleras, no hay ningún problema, el hospital saldría adelante sin ningún inconveniente. Para pagar los sueldos permanentes a los trabajadores, hacer las inversiones que se requieren, si ustedes recuerdan, el hospital requiere de una inversión urgente en dotación que suma un poco más de 45 mil millones y esa plata pues hasta ahora no aparece por ningún lado. La ley de punto final, todo el mundo cree que con eso van a pagar todas las deuda, cosa que eso no es cierto. Para que ustedes tengan claro, la aplicación de la ley de punto final le significó a Federico Lleras solamente el giro de 5 mil, algo de millones, no más. Eso es todo el asunto de la ley de punto final. Ah, listo, entonces hay que pagar 40 mil millones, por decir algo. Entonces el gobierno pone 20 y la gobernación 20, háganme el favor. O sea, si fuera para pagar y tuviéramos plata, para ese tiempo lo habíamos pagado nosotros. Pero yo me opongo como gobernador totalmente a designar recursos propios que ya ni tenemos en la gobernación para subsidiar lo que los privados se quebraron, se robaron o yo no sé qué pasó con esa plata. Los 9 mil millones el hospital solamente, solamente el hospital mensualmente recibe 6 mil millones por el pago de sus servicios, solamente 6 mil millones. Y los restantes para completar los 9 mil, o sea 3 mil, le ingresan de acuerdo de pagos que la superintendencia ha hecho con los privados amenazando a los que si no pagan, los sancionan en el marco de la intervención. O sea, esos 3 mil millones pueden estar como no pueden estar. La cartera. Ustedes que son unos empresarios también, ¿cierto? Yo creo que una cartera normal en un factor de negociación viable aproximadamente es de 90 días. ¿Sabe cuánto tiene la cartera de rotación de cartera al hospital? 400 días. ¿Eso es bueno? No, esperamos que no se pierda. 400 días de rotación. Entonces, ese es otro tema que también hay que tenerlo claro para tener los pies sobre la tierra. Porque necesitamos también revisar las inversiones para el hospital. Esto no es solamente mirar cuánta plata entró, cuánta plata salió, y si le pagamos los sueldos a los médicos, a los trabajadores. Que eso es importante. Lo otro, antes de que usted me pregunte, el tema del limonar. El tema del limonar, les recuerdo, además ustedes lo dijeron por sus medios de comunicación, el tema del limonar fue un contrato que la intervención, o sea, la superintendencia, firmó concisa para que iniciaran un proceso de la venta del limonar. Ese contrato quedó firmado y lo dejaron con vigencia hasta noviembre. O sea que hasta noviembre estamos en manos de ese tema, efectos de ese contrato que firmó la superintendencia concisa para que venda limonar. Yo mismo me pregunto, para borrarles la otra pregunta, y si llegan a noviembre, se liquida el contrato y no se vende el limonar, ¿qué van a hacer? Yo no cambio discurso nunca. Si me regañen o me digan, yo soy un hombre de convicciones plenas, que no estoy cambiando mis disposiciones cada rato. La misma, haremos un proceso de concertación con todos, hasta con el sindicato, me sentaría a conversar, con todos hay que escucharlos. La opinión del superintendente, del señor ministro, con todos. Si llegamos todos a un acuerdo de que deba venderse, lo venderíamos, pero yo vuelvo y pongo mi condición como gobernador. Mi condición, si es que llegáramos a un acuerdo de venderlo, es que el 100% de esos recursos fueran con destinación a la inversión del hospital, para que el hospital pueda volverse cada día más productivo.